Una moto que toma por la rotonda de República y 188 medio que pasan ahí raspando entre la camioneta y el automóvil no se sabe bien, yo no me voy a poner a opinar quién tenía paso quién no, qué sé yo, bueno, es un tema de la rotonda la cosa es que venían, no se ve a muy alta velocidad pero siguieron de largo, terminaron allí en el suelo menos mal que cayeron sobre la tierra porque si caían sobre el pavimento obviamente el golpe hubiera sido mucho peor tres en una moto, chica la moto para tres tres en una moto, sin casco y por una ruta nacional digo después pasan estas cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!